La propuesta de gasto del Gobierno del Estado para el Poder Judicial se quedó corta. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro, aclaró que esperaban que se les asignara 30% más de recursos en el proyecto de presupuesto de egresos 2020, en donde se les etiquetaron 1.739 millones, prácticamente lo mismo que ejercen este año. No vamos a poder avanzar en tema de apertura de juzgados. Tenemos que designar el poco presupuesto que se tiene para la implementación de la materia mercantil oral, que ya arranca en febrero, próximo año, en enero, en todo el Estado. Sí, como comentaba hace un momento, no vamos a poder abrir juzgados. Eso es un hecho. Pero al final, con esos magistrados trabajamos con lo que tenemos. Ricardo Suro expuso que el descobijo al Poder Judicial no es solo del Gobierno del Estado, sino también del Gobierno Federal. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia asistió al primer informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, quien promovió la reforma al Poder Judicial. El magistrado respaldó la transformación del poder que representa, con excepción de la desaparición de la Verde Retiro para magistrados. El tema del haber de retiro podría llamarse que ya es un derecho adquirido de los funcionarios que ingresamos antes de la reforma, pero eso lo decidirá en su momento la Autoridad Federal. Hasta el momento, se han presentado 58 solicitudes de amparo de jueces y magistrados en contra de la reforma al Poder Judicial, por la aplicación de pruebas de control de confianza y la desaparición del bono para jubilación. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.